Gas Natural mejora la atención a los usuarios de su red de gas con el lanzamiento de una aplicación móvil que facilitará la comunicación de la lectura del contador. La aplicación Yoleo Gas está disponible de forma gratuita para los sistemas operativos de iOS y Android. Yoleo Gas permite a los usuarios de la distribuidora facilitar la lectura real de su contador de gas a través de dispositivos móviles, de forma cómoda y sencilla, por medio de una fotografía del contador. La aplicación avisa al cliente si la foto es correcta, procede a enviarla a los sistemas informáticos de la distribuidora y ésta procesa automáticamente la información. De este modo, el usuario puede controlar el consumo de gas natural, ya que la aplicación almacena el histórico de todas las lecturas registradas. Yoleo Gas es fruto del compromiso de la compañía con la mejora de la eficiencia en los procesos, el desarrollo tecnológico y confirma su firme vocación por el servicio al cliente. La aplicación supone para el usuario una mayor comodidad al facilitarle la lectura del contador a través del teléfono o dispositivo móvil. Gas natural